El déficit de vivienda en Quibdó es de unas 10.000 casas y 15.000 más necesita mejoramiento. Por ello en el Chocó el nuevo plan nacional genera bastante expectativa. Hay mucha angustia de la gente, especialmente de los desplazados, que en la capital de Quibdó la mitad de su población son desplazados 54.000 de 114.000 y la gente no tiene dónde vivir. La gente está viviendo donde familiares. Hay mucha situación de violencia porque el tejido social está bastante debilitado. Quibdó ha puesto un número uno en desempleo. El gobierno chocuano tiene listo un proyecto de vivienda que beneficiará inicialmente a 900 familias en condición de extrema pobreza. Esto sería muy importante porque las familias desplazadas, muchas de ellas tienen la carta cheque en la mano hace más de cinco años y esto no se ha podido resolver. Y este paso permitiría otra vez devolver la confianza a la gente y mirar que sí es posible. A nivel arquitectónico es un cambio que estamos dando estructural en la vivienda porque en la parte convencional las viviendas hechas con ladrillo en bloque de cemento vamos a darle un viraje. Vamos a hacer las estructuras en madera y todos los muros los vamos a complementar en hormigón armado prácticamente. Dándole una apariencia nueva a la vivienda, más alegre, más bonita, donde los ventanales son bastante amplios, donde va a haber buena ventilación, buena luz y donde se va a entregar la casa completamente terminada. En el Cauca la necesidad es amplia porque el déficit supera las 40 mil viviendas y la población desplazada también va en aumento. Tenemos expectativas en Popayán y en todo el departamento del Cauca. Esperamos que este programa pueda colmar un poco las aspiraciones que tenemos en un tema tan importante como el de la vivienda, en el cual hay una deuda histórica con las comunidades de todo el país en general. En Cali se aspira a tener unas 20 mil casas dentro del plan de viviendas sin precedentes en Colombia y que actualmente lidera el ministro Germán Vargas Lleras.